Domingo en la noche Llegando a la casa subió la escalera El joven pastor con rostro apagado Le dice a su esposa Han pasado dos años y nada cambió Esta gente no escuchará Estoy sin respuestas y no sé qué hacer Pero al leer en la Biblia una vez más La fe y la verdad su corazón afirmó Junto a su cama de rodillas oro Aunque mi mente no entienda el porqué Confiaré más Yo oraré y confiaré Yo llamaré y pediré Fuerza y poder A la noche esté Confiando en Él Respuestas darás Yo oraré En la madrugada igual que ayer Despierta una madre Por su pequeña muy graveza Dicen que no vivirá Dicen que no vivirá más Preocupada está Y nada cambió Tendrá Dios cuidado de mí Estoy sin respuestas Y no sé qué hacer Pero al leer en la Biblia una vez más Gracia allí y consuelo llegó A su hija tomó e hizo oración Aunque mi mente no entienda el porqué Confiaré Confiaré más Yo oraré Y confiaré Yo llamaré Y pediré Fuerza y poder A la noche esté Confiando en Él Respuestas darás Yo oraré Yo oraré Yo oraré Te rodea el temor Te sientes tan mal Contra la pared Te tienta el dudar No esperas en Dios Parece que no responderá Dudas te agobian Te nubla el pensar Tendrá Dios cuidado de mí Mi vida se turba Y puedo caer Pero al leer en la Biblia una vez más Verás que hasta ahí Verás que hasta ahí no te dejará Darle tu vida debes hacer Las cosas verás como Dios te transformará Y tú orarás Y tú orarás Y confiarás Tú llamarás Y pedirás Fuerza y poder Al anochecer Confiando en Él Respuestas darás Tú orarás Tú orarás Tú orarás Y confiarás Y confiarás Y confiarás Tú orarás Llorarás Llorarás Lloraré